Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. A ver qué dice el Club de la Comedia de esta pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que la Administración Autonómica no está cubriendo las necesidades de la figura de ayudante técnico educativo que solicitan los equipos directivos de los colegios de nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, señoría. Presidente, señoría, desde el respeto y el rigor que requiere el ámbito parlamentario, a su pregunta le respondo que no hay motivos respecto a ese retraso porque no es cierta su afirmación. La Consejería de Educación estamos cubriendo, siempre como hemos hecho, el cumplimiento de las necesidades de ayudante técnico educativo, siempre que sea pedido y siempre que cumplen los requisitos y así lo determinan los profesionales de la educación. Concretamente, durante este curso que llevamos ya son 22 ATs más respecto al curso anterior y total, son 507 ATs en el ámbito educativo. Por tanto, a su afirmación de cuál es el motivo, pues no existe tal motivo porque se cumplen siempre que cumplen los requisitos y se ajustan a la legalidad existente. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, presidente. Gracias, consejera, por su seriedad, pero no es del todo cierto lo que usted está diciendo. En nuestros colegios públicos hay niñas y niños escolarizados, legítimamente, que en ocasiones necesitan ayuda para realizar tareas las más sencillas, movimientos los más sencillos y algunos de forma continuada necesitan soporte hasta para mantener la cabeza de forma adecuada. Pueden hacerse cargo, señorías, de la importancia y el calado de la temática que estamos tratando. Sin embargo, transcurridos casi dos meses del inicio del curso académico actual, se comprueba que hay varias decenas de colegios que han realizado solicitud pertinente, justificada y aceptada por la Administración autonómica para poder contar con el perfil de estos profesionales y dar cobertura a estos niños con necesidades tan relevantes, pero que a día de hoy no se han satisfecho dichas peticiones. En muchos casos se necesita a un ayudante por alumno o alumna y actualmente están desatendidos, eso sí, amparados por el profesorado, personal no docente, compañeros y compañeras, entre otros, que actúan con más voluntad que otra cosa y hacen lo que pueden para ayudar. Sin duda, una situación del todo irregular e injusta para estos niños y niñas y sus familias que saben que la Administración autonómica está en el capítulo del debe en esta materia. Y miren, en España la LOMLOE, conseguida por una mayoría progresista, ha puesto en valor un concepto que muchas familias en nuestra comunidad autónoma agradecen y, lo más importante, que comienzan a disfrutar. Y estamos hablando del modelo de educación inclusivo. Esto es de lo que ustedes pretenden presumir, pero ya ven, a la hora de la verdad y los recursos se lavan las manos como pilatos. Para su descrédito, la LOMLOE ni ha terminado con el castellano, ni con la escuela concertada, ni con los centros especiales, como ustedes adivinaban con su obsoleta bola anaranjada. Lo que sí ha hecho esta ley es permitir que padres, madres, niños y niñas tengan más libertad y derechos a la hora de recibir una educación y, por supuesto, de poder optar a un determinado colegio de estos de los que se solicita la incorporación de los años. Este grupo parlamentario no entiende por qué hemos llegado a esta situación, sinceramente. Y queremos creer que no están haciendo pagar a las familias y a esos niños afectados su frustración e impotencia por quedarse intelectualmente y políticamente al margen de la nueva ley educativa. Tampoco esperamos que se amparen en la ratio de estos profesionales, pues estamos hablando de necesidades que solicitan los colegios para cumplir casi de forma unipersonal para los niños. Y, señora consejera, si es cuestión de dinero, aquí tienen los presupuestos. Y también le digo que tampoco queremos que nos falte a la verdad en este caso, como hizo con el tema de la escuela hogar en nuestra pregunta, nuestra última vez que hemos preguntado, que faltó claramente a la verdad y sin sonrojarse. Señora consejera, llegados a este punto y altura del curso académico, le pedimos explicaciones como parte de nuestra tarea de controlar el Gobierno, claro que sí, pero sobre todo queremos hacerle reflexionar a usted y al señor Mañueco sobre la urgencia de solventar la necesidad descrita. Escuche la justicia de nuestra reivindicación. De la orden pertinente y con carácter de máxima urgencia y ayude a estas niñas y niños amparados por un modelo educativo inclusivo ahora. Y, por favor, no falten a la verdad. Insisto, que es lo que mejor saben hacer. Ayuden a las personas que para eso están aquí, para eso están ustedes aquí. Más de 30 solicitudes solamente en dos provincias. Solamente en dos provincias. ¿Y qué quiere que le diga? Practiquen inclusión social, no exclusión social. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Señoría, yo no falto la verdad. O sea, en esta reunión es la que usted aludía. Usted no estaba presente, con lo cual usted no puede saber cuál es el contenido de esa reunión. Por tanto, lo de la escuela hogar es un tema zanjado aclarado y yo no falto nunca la verdad. Y lo que sí también me sorprende y no doy crédito que ahora se erijan ustedes en defensores de la educación especial un colectivo tan denostado con la nueva ley, con la ley LONLOE. O sea, señoría, es que no doy crédito ahora rasgándose las vestiduras con la educación especial. Y mire, si realmente quiere que le conteste a la pregunta, formule la pregunta. No sé a qué situaciones de desamparo se refiere usted. Con los datos que obran en la Consejería de Educación le vuelvo a decir que tenemos actualmente 507 ATES, 22 nuevos ATES se han contratado durante este curso que llevamos. Todas las peticiones de ayudantes técnicos educativos están cubiertos. Para darle algún ejemplo, concretamente, el 25 de octubre de este mes, recientemente, ha llegado una solicitud de dos centros de León donde ya se ha permitido ese ayudante técnico educativo. Por tanto, defendemos la necesidad de la educación especial tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial, cosa que ustedes para nada defienden a esas familias, a esos padres que consideran la educación un derecho tanto a la educación pública, en los centros ordinarios como en los centros de educación especial. Por tanto, señoría, vengan aquí a hablar de algo serio, concreto y contundente y no de algo de oídas de lo que le han dicho o lo que han dejado de decir. Atendemos a todos los niños que necesitan la educación especial, atendemos y cubrimos con ATES y con otro tipo de especialistas y si realmente quiere y le preocupa realmente la educación especial, modifiquen ya esa disposición adicional cuarta porque realmente ya los fondos que vienen, los pocos fondos que vienen del Ministerio para la Educación Especial, ya excluyen a los centros de educación especial de poder recibir esos fondos como el programa Proa Plus. Por tanto, sí que están actuando de forma sectaria también con los centros de educación especial y si realmente tanto le preocupa, realmente modifique esa ley y protéjales de una vez. Muchas gracias.